Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hola, Karen Lorena. Mira, hablas con Sara Sofía. Mira, mi mamá y yo hemos estado orando bastante para que te mejores, para que vuelvas al colegio, para que vuelvas a danza y para que vuelvas a la iglesia. Mensajes como estos por parte de sus compañeritas le llegan a Karen Lorena, una pequeña de 8 años que se encuentra internada en un centro asistencial de la ciudad por complicaciones respiratorias, una bacteria que hoy afecta sus pulmones. La traímos por una gripa leve, pues que me habían dicho. Eso fue el viernes y me tocó traerla el lunes porque ya presentaba fiebre, vómito. La traje y el lunes la dejaron en observación. El martes ya salieron los exámenes, los rayos X que le hicieron y apareció que tenía flema en el pulmón derecho, con líquido plural, un 80% del pulmón derecho. Entonces proceden a enviarla a la UCI, le hacen la cirugía para que drenara ese líquido y le hicieron otros exámenes donde le apareció una bacteria en el pulmón. Desde el pasado 25 de marzo se le dio la orden para una remisión y ser llevada a una clínica de mayor nivel y ser atendida por médicos especialistas que le ayuden a mejorar su salud de esta pequeña. Llamada urgente de la remisión que me dicen los pediatras ahí es porque ellos no tienen la capacidad para llegar a donde está la bacteria. La IPS es Comeba y por lo tanto pues desde el 25 está la remisión y ya hoy es 30 de marzo y no me han dado respuesta todavía. Pese a que se interpuso una acción de tutela y esta salió a su favor, no ha sido posible que se agilice la remisión, situación que hoy tiene preocupada a sus padres porque la salud de su hija cada día empeora. Eso es lo que me dice Comeba, que no hay cupo y que toca esperar. Mientras tanto pues mi hija la tengo acá en la clínica con vómito, con fiebre y decayendo porque pues no ha sido, no ha podido remitir. Hoy piden que se cumpla esta orden y poder llevar a Karen Lorena a una clínica de mayor nivel y pueda ser la niña alegre que la caracteriza.